este hola chicos como están el día de hoy vamos a estar jugando hungry shark y vamos a intentar conseguir el tiburón tigre como ven ya falta poco este puede que llegue a contar con las partes del video y no voy a estar hablando durante el video así es que vamos gracias 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 Hola ya voy, después de Saba Muerte no sabía que había otro tiburón más grande, ya conseguimos hacer dinero así que lo vamos a desbloquear y lo vamos a probar un rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias.